La granja ya cuenta con pista de pádel. El sábado se inauguró Peñalada Padel, iniciativa promovida por el granjeño Miguel Ángel Velasco. Este gran aficionado al deporte explica su ilusión por este proyecto y por qué lo ha enclavado a los pies de Peñalara. Porque tenemos aquí mismo el pico de Peñalara, entonces no podía ser de otra manera. Y pádel, pues porque yo es uno de los deportes que empecé a practicar hace 4 o 5 años, me gustó, tenía la idea en la cabeza ya de hace años y me he decidido. Las instalaciones cuentan con cuatro canchas, vestuarios masculinos y femeninos, aseos individuales, dos terrazas, una interior y otra exterior, bar recepción y zona infantil. Roberto Adeba y Juanjo Iglesias, directores del club, aseguran que la granja y alrededores estaban demandando una infraestructura para practicar este deporte, que pueden practicar todas las edades. El pádel es un deporte que no requiere mucha actividad física y abarca edades muy amplias, desde niños de pequeñas edades hasta adultos de grandes edades, desde los 50, 55, 60 años estamos dando clases a gente de esas edades. Y como les decía, no requiere mucha actividad física y es muy agradable jugar porque con poco que practiques ya mantienes un ritmo de juego y puedes mantener un peloteo y es muy fácil. También han explicado el funcionamiento del club. Aquí en el club lo que se va a hacer va a ser un alquiler, va a haber un alquiler de pista normal y luego aparte se va a hacer una escuela de pádel. Las clases se van a poder hacer o por grupos o individualmente. Va a haber abierto grupos desde el lunes a domingo, por las mañanas y por las tardes. Entonces estamos a disponibilidad de todo aquello que quiera empezar o perfeccionar este deporte para que se venga y le podamos informar. A la inauguración acudieron Sebastián Nerone, uno de los mejores jugadores de pádel del mundo, junto con su entrenador Manu Martín, que ofrecieron un partido de exhibición. ¡Suscríbete al canal!